Hoy en día, un mayor número de viajes en bicicleta como medio de transporte es reflejo de una mejor movilidad urbana y calidad de vida. Yo creo que el movimiento bicicletero lo que está haciendo es mucha ciudadanía, está haciendo justamente esta conciencia de que estás compartiendo el espacio con otros. Entonces nos parece que aunque son tremendas ciudades, tremendas concentraciones de seres humanos, sigue siendo una comunidad de seres humanos que tienen que buscar su mejoría, elevar su calidad de vida. El uso de medios de transporte no motorizados como la bicicleta, la racionalización del uso del automóvil y la calidad de espacios públicos son la base de la movilidad urbana sustentable. Cuando usamos nuestro auto, las emisiones que salen del motor afectan al aire y lo respiramos todos. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer, no hay que transmitir hacia los demás el costo de nuestra movilidad. Es un poco la definición de movilidad sustentable y no solo a los otros, sino a las generaciones venideras. En ese sentido la bicicleta es un medio de transporte que no transfiere costos hacia los demás. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo en la Ciudad de México diariamente se realizan más de 100 mil viajes en bicicleta, de los cuales 57% son por motivo de trabajo. Lo bueno es el ejercicio que haces, de cierto modo es contribuir un poco al medio ambiente porque no contaminas. Lo malo es la cultura de la gente hacia los ciclistas, que a veces es muy poca realmente, y la contaminación. Según la encuestadora Testa Marketing, 7 de cada 10 personas utilizaría una bicicleta como medio de transporte si se presentaran las condiciones adecuadas. Somos personas sobre las bicis, no somos ciclistas, sino personas que se mueven en bicicleta que de pronto también en transporte público y de pronto en un coche. No importa, somos personas queriendo cambiar la ciudad. La idea de compartir la calle es aplicable además para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores de autos. Es un poco la idea que quisiéramos como poner sobre la mesa. Una ciudad donde se comparten los espacios es una ciudad más segura en todos los sentidos. Aparte de los beneficios en la movilidad y el medio ambiente, el uso de la bicicleta mejora la salud al mismo tiempo que es divertido. Soy estudiante y me gusta la bicicleta. Me siento más feliz y realmente creo que es algo que ayuda física y mentalmente para todas las personas en general. Creo que es algo que todos deberían de intentar, es bastante recreativo. Para México al Día, Omar Vera.